Buenas tardes a todos y aquí estamos todos los carteles, todos los carteles, las porras, las manitas. ¡Viva los jóvenes! ¡Viva! ¡No se escucha! ¡Viva! ¡Viva Palpalá! ¡Viva San Isidro! ¡Viva Matadero! ¡Viva Caleta Olivia! ¡Viva San Carlos Centro! ¡Viva los jóvenes! ¡Muy bien! En nombre de la comunidad religiosa y educativa del Colegio San Carlos Centro, le damos la bienvenida a este ECOE. Estamos muy contentos de recibirlo. Como dice la canción, desde el sur hasta el norte, desde el norte hasta el sur, todos congregados por un solo corazón, el corazón de Jesús. Que Marcelo y Celia, con su gran impronta, nos ayuda a vivir este encuentro desde la espiritualidad, desde el corazón de Jesús y desde María Inmaculada. Chicos, no se olviden de disfrutar, de compartir y de tener esta gran experiencia. Nada más, disfruten y un gran aplauso, miren ustedes, un gran aplauso para ustedes.